hola bienvenidos a mi canal voy a empezar a hacer vídeos en español porque estoy en méxico voy a estar aquí por tres meses hasta marzo este y pues voy a hacer vídeos en español porque pues no tengo que hacer aquí estoy triste no te creas este estoy pasando las vacaciones con mi familia tenía mucho que no los veía este extraño a mi novio pero pues pronto vendrá también para visitar a mi familia este bueno pues si quieren ver este look sigan viendo el vídeo y se ve un poco oscuro ahorita porque me agarró la noche miren me agarró la noche bueno pues pero lo hice si quieren seguir si quieren seguir viendo este vídeo denle like también porque pues quiero saber si les gusta estos vídeos en español si no pues a ver qué hago pero si denle like suscríbanse silvestre silvestre le cala mi pestaña hola silvestre hola precioso hola chiquito pechocho mocho hola hola chiquita ay tiene sueño mira tiene sueño mira tiene sueño pobrecito pobrecito mi precioso ay se nos perdió anoche y estaba mi hermana bien triste no lo llevamos pero estaba en una casa abandonada bendigo y ahora está bien desvelado y ahora está bien desvelado pues ay pero anoche quién sabe dónde andaba dándole vuelo a la helacha qué pues qué pues qué tienes chiquito voy a empezar por usando para delinear mis tejas y rellenarlas con Anastasia lo voy a usar en el soft brown no sé si lo puedan ver ahí con una brochita de este así vamos a ir vamos a ir rellenándola le voy a poner un poco de fix plus que esté mojadita la brocha tú le puedes poner agua o si tienes fix plus pues mucho mejor y lo empezamos a hacer así 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 ya que están las cejas rellenadas las vamos a usar vamos a usar uno de estos se llama spree y lo que vamos a hacer es peinarlas para que se quite el exceso de de pomada cuando terminamos con las cejas vamos a usar algún corrector que tengamos porque pues nos quedan un poquito medias no tan limpias que digamos vamos a usar un corrector y si me busco el mío no lo año vamos a usar este Kevin Naquan que tengo aquí en el número 7 el mío también que está aquí que está ahí y que está ahí que está ahí ahora con una esponjita vamos a ir difuminando solo para que se meta a la piel solo para que se meta a la piel quiero hacer quiero hacer algo con brillo porque está de moda el brillo voy a tener que usar esta paleta que es de morphe es el 3502 y también voy a usar otra de morphe por jaclyn hill este es mi favorito porque tiene muchos colores muchos colores no se que hacer todavía pero quiero usar este empezaremos voy a empezar con este que está aquí un anaranjado pero como un ladrillo como entre rojo y anaranjado anaranjado y rojo lo que voy a hacer es empezar aquí así así ok 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 empezar poniendo aquí así 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 miren 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 esta está un poco más así y esta está como no lo que vamos a hacer es vamos a dar círculos 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 Me pico Círculos Círculos para difuminar Que la clave es difuminar Debes de difuminar Que no te quede así como una raya Porque como que no, verdad ¿Quieres una licencia? Tiene que hacer este movimiento En el ojo así Esto me queda un poco más Difuminado, aquí lo voy a echar un poquito más Lo voy a difuminar Ahora voy a usar esta brocha más grande Que está plana Y vamos a usar Desi Times Katie Y vamos a usar el color Se llama Harpoon y Turboson Disculpenme pero se me cayó Pero vamos a usar Este color Y este color Vamos a mojar poquito la brocha Con este Y vamos a Empezar con Harpoon Y vamos a hacer esto Bien Bien Ahora voy a usar el NYX Glitter Primer Para poner este NYX Face and Body Glitter En color 0.2, 0.6 perdón 0.6 Vamos a agarrar esta brochita aquí Para poner el Glitter Primer Lo ponemos aquí Y lo untamos en el párpado Casi en medio, así En medio Así Y vamos a abrir nuestro Glitter Vamos a poner poquito Eso me cayó Me cayó Voy a poner poquito aquí Y vamos a empezar a difuminar Para que no se vea Que está muy rastra Lo difuminamos bien Vamos a poner un poquito más Ahora que ya tengo los dos ojos con Glitter Vamos a ponerle un color más oscuro En el Outer Corner Para que se vea un poquito más Este Grande el ojo Lo que voy a hacer Es que le voy a poner Este color que está aquí ¿Si es ese? Este Este que está aquí Que es como un tinto Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es ponerlo aquí Voy a agarrar con este De nuevo Que está como así Ovalado Y lo voy a ir metiendo aquí Lo que es este En el Esquina del ojo Esquina de Outer No sé cómo se dice Outer En el Outer No sé cómo se dice Outer Pero lo vas a ir metiendo ahí Y lo vas a ir Haciendo en círculo Como te dije Así Ahora lo vamos a hacer Al otro ojo Y lo vas a poner un negro El negro que tú tengas Solamente poquito Aquí Vamos a ir aumentando Así Luego vamos a limpiar la rocha Para que no quede Más negro Y se quite el exceso Que tengamos ahí Y vamos a usar la otra rocha Que es para hacer el fluffy Y vamos a difuminar bien Así se está viendo Así se está viendo Ahora lo que vamos a hacer Es colocar unas pestañas Las pestañas que tú tengas Yo voy a colocar estas Vamos a poner las pestañas Con unos tweezers Entonces Lembre Entonces Dor Ahora para poder poner la foundation ¿Cómo se dice? El maquillaje en la cara Tenemos que limpiarla porque tenemos mucho brillo Vamos a limpiarla Para que no queden esos brillitos ahí Vamos a usar mi Infallible Pro Matte Para maquillarme Con mi esponjita negra Vamos a ponerla así en toda la cara Vamos a ponerla así en toda la cara Ahora voy a hacer el contorno de la cara Bueno, de los cachetes porque estoy cachetona Con el Contour Makeup Stick De Wet n Wild Lo vamos a poner Aquí Y aquí Y en la nariz Así Y con la esponja vamos a difuminarlo Vamos a ponerla así en toda la cara Vamos a ponerla así en toda la cara Voy a poner translucent powder Puedes ponerte en translúcido O puedes ponerte maquillaje de polvo Y me gusta usar este porque me quita todo el brillo de la cara Me lo pongo en la cara Me lo pongo en la nariz Y abajo de los ojos Para que no se me vea tan brillosa La cara Cuando pase ya horas con el maquillaje También me gusta ponerme el butter bronzer Que huele muy rico Huele a coco Me gusta ponérmelo donde Donde me hice el contorno de la cara Para que no se mueva el contorno Y se vea más bronceado en la cara Tampoco no te quieres parecer un Pinche pan Un panizado Un panizado Un pan panizado Cabrón Así Y luego aquí Para que no se te vea la frente de papa Así Me pongo mi blush De Milani Powder blush Ponemos con una brochita Y nos ponemos iluminador Y nos ponemos iluminador Con una gocha de estas Y nos ponemos iluminador Podemos usar de Beca De Beca Smex Iluminador Y así Vamos a poner Máscara Para las pestañas Estoy usando El Lancome Black Vamos a poner Abajo de las pestañas Y Arriba No lo puedo abrir No lo puedo abrir Arriba Y abajo de las pestañas También Ustedes pueden poner El color que les guste Pero a mi me Gusto este rojo De Melted Cosmetics Um Too Faced Se llama Lady Balls So Voy a poner aquí Un Gracias. Gracias.